La Feria Biocultura es un referente en el sector ecológico y este fin de semana ha llegado a Sevilla, la capital andaluza. Muchas son las actividades que se van a celebrar y muchos son los expositores que podemos encontrar. ¿Nos damos una vuelta? Muchos son los sectores que conforman la Feria Biocultura. Probablemente el más importante es el de alimentación y seguramente es porque nos encontramos cosas como esta, el pesto de cáñamo bio de albahaca y estamos con Mari de Alternatur que nos va a contar de qué va este producto y esta gama de los live. Así es, bueno es una novedad bien interesante para España porque es otra forma de comer el cáñamo. Todos sabemos que el cáñamo es una proteína vegetal de altísima calidad, limpia, que tiene una gran cantidad de ácidos grasos y todos los aminoácidos, incluyendo los aminoácidos esenciales, por eso es que es tan beneficioso para la salud y está incrementando tanto su consumo. Ahora bien, tenemos una novedad bien interesante que es otra forma de comer ese cáñamo en tres variedades. Un pesto que tiene cáñamo con calabacín y curry, un pesto que tiene cáñamo con albahaca, normalmente el pesto se hace albahaca. Este es el que probé yo ayer que está riquísimo, esto es para unos espaguetis, ¿no Mari? Oh, para unas espaguetis, para preparar pasta, se hace con el agua de la misma pasta, un poquito de él, pero además con el pan, o sea con el pan, con una tostada, con un bocadillo y la tercera variedad es el que tiene tomate seco. Y aquí tenemos este tamari que nos hemos encontrado, de la marca Terrasana, especializada en cocina japonesa. Adriana nos va a explicar, pues, qué tiene de especial este tamari. Adriana. ¿Qué tal, hola, buenas? Pues bueno, este tamari es muy especial porque está hecho de la manera tradicional. Es la novena generación de familias japonesas que está haciendo esta receta, como siempre la han hecho. Lo que se caracteriza es porque es una fermentación, es una fermentación que se hace de una manera muy especial en unas barricas de cedro. Luego se prensa con unas telas de algodón para hacer el filtrado. La verdad es que el proceso es muy bonito y no solo eso, sino que además el producto que se obtiene es un producto que tiene los cinco sabores, lo que sería el ácido, salado, el dulce, el amargo y el umami. Entonces, el sabor que le da la comida es completamente especial. O sea, es un tamari de verdad, de los que hay que tomarse. Es un tamari de verdad, es algo, vamos, que no solo es que sepa bien, sino que también es una cosa que es cultural. O sea, que estás tomando el verdadero tamari como se hace en Japón y hecho por la gente de allá, que es lo que tiene que ser. Pues ya sabéis, el verdadero tamari, aquí lo tenéis. Y también tenemos aquí novedades como el cacao con quinoa o el sirope de ágave en polvo del granero integral. Elizabeth, cuéntanos algo de estos productos. Pues nada, son una alternativa saludable a los desayunos con cacao. Se pueden añadir a bebidas vegetales, como el colacao de toda la vida, solamente que son 100% saludables porque tienen un alto porcentaje en cacao y muy poquita materia grasa. La única materia grasa es procedente del cacao. Están entre el 10 y el 22% de materia grasa. Los tenemos de todas las variedades, cacao soluble con panela, con azúcar de coco, con quinoa, con maca. Realmente el porcentaje de materia grasa y lo que es el compuesto que le compone es también la mitad a mitad. Pues ideal para los desayunos. Planeta Moda es el espacio que dedica Biocultura a difundir y divulgar la ropa ecológica. Y estamos con Beatriz Valdivia, que nos va a decir cuáles son los tres materiales más interesantes para esto de la ropa ecológica. Bea. Hola, ¿qué tal? Pues mira, los que vamos a presentar y lo que estamos presentando en Biocultura Sevilla, además que tiene relación con la tierra, con Andalucía, es el cáñamo, que por ejemplo podéis ver este vestido. El cáñamo es un material que es muy resistente y además es el cultivo que tiene menos consumo de agua. Así que es fantástico y se aclamece mucho a la temperatura corporal. Luego tenemos uno como es el lino, que no es que sea un material nuevo, pero sí como que se había dejado de usar. Y además de que también lo cultivamos aquí en Andalucía, tiene la ventaja de que es un material muy fresco y que se puede adaptar mucho tanto a la ropa de mujer como de hombre. Y por último os presentaría el algodón orgánico, en el que podemos encontrar además con colores muy modernos y muy juveniles también que se aplican a la moda sostenible. Otro de los sectores más potentes en Biocultura es la cosmética ecológica y nos hemos venido aquí a visitar a nuestra amiga Rosa de Yeidra Cosmética Ecológica. Rosa, una pregunta, ¿por qué la cosmética ecológica cada vez tiene más tendencia? Pues precisamente porque no es una moda, es una tendencia. Arche, tú la palabra que decimos siempre. Cada vez somos más conscientes de que nos podemos cuidar exactamente igual con productos más sanos y productos que son muy compatibles con nuestra piel. Y entonces cada vez hay más gente que la está utilizando porque sabe que es efectiva. Voy a aprovechar para decirle a Rosa que el After Safe que me compré ayer va fenomenal rosa. Está muy buen producto. Estoy segura, estoy segura. Sí, estamos vendiendo bastante producto de hombre también en esta feria. Y dentro de la cosmética ecológica pues también encontramos el maquillaje ecológico. Aquí estamos con Toni y nos va a presentar esta marca de BOHO. Toni. Hola, mira, BOHO es una marca de maquillaje ecológico que distribuimos desde Bionature Brands en exclusiva para España. Es una marca que no solo tiene el compromiso del contenido, es decir, del propio maquillaje que es certificado Cosme Bio, sino también, si os fijáis, los propios envases que son de cartón, son de cartón duro. Estos son los envases de las barras de labios. Vamos, que ya no hay excusa para no usar y comprar el maquillaje ecológico porque tenéis un montón de opciones. Por supuesto que ya no hay excusa. Hemos visto ya alimentación, cosmética, moda. ¿Por qué no vemos qué opina la gente? ¿Qué os está pareciendo la feria de biocultura? Pues la verdad es que bastante bien, con esta es la tercera vez que vengo y cada vez hay más, están y se está tomando más en serio. ¿Qué te vas a llevar a casa, va? Pues estoy buscando temas de aceite y cosméticos y tal porque me dedico al quiro masaje. Pues nos encanta, estamos aquí disfrutando de todos los productos que son de mucha calidad y muy bien. Hola, una cosita. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo la feria? Pues es la primera vez que vengo ahora mismo. ¿Acabas de llegar? Sí, si quieres preguntarle a mi hermana mejor. Venga, ¿y dónde está tu hermana? Allí. Aquella es tu hermana, mira, la vemos desde allá. Vamos a preguntarle a tu hermana. Venga, te acompaño. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, pues venga, vamos a buscar a la hermana de Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? A ver. Sabes que tu hermana te ha pillado, ¿eh? Te ha dicho... Pero bien, ha dicho así, así. Preguntarle a mi hermana que lleva un rato aquí en la feria y ella sabe mejor cómo va esto. Oye, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Te está gustando? Sí, hemos piccateado un poquito de esto. Llevamos comida, llevamos hasta joyas. ¿Eso te lo has comprado aquí? Sí, aquí. ¿Dónde? En un estanque ahí un poco más abajo que es hecho de un cereal. Ah, muy bien. Parece bueno. Como veis, vale la pena y mucho pasarse por biocultura. Así que nos vemos en la próxima edición del 4 al 7 de mayo en Barcelona.